Este próximo 18 de octubre empieza el proceso para la obtención de calidad de docente apto para lo que es el próximo concurso de méritos y oposición del Ministerio de Educación de nuestro país. Es lo que se conoce ahora como Quiero Ser Maestro 8, extraoficialmente, porque no lleva ese nombre todavía. Pero este 18 empieza esta primera prueba que es la evaluación de personalidad dentro de este proceso de la obtención de calidad de docente apto, esta primera evaluación que es la evaluación de personalidad. Listo, con este objetivo nosotros les venimos acá a facilitar tres páginas web donde usted puede practicar las preguntas que usted podría tener dentro de su evaluación de personalidad. Para los compañeros que se inscribieron anteriormente, de la etapa de inscripción que ya pasó. Listo, entonces acá tenemos tres opciones para que usted se vaya familiarizando con este proceso, con esta evaluación, ¿correcto? Entonces, la idea es esa. Primera, que usted sepa más o menos de qué se tratan estas preguntas para los que no han cursado por estos procesos con lo que son estos concursos anteriores. Ya llevamos siete anteriores. Entonces, para que usted se haga una idea, las preguntas son un poco confusas, ¿no? Se puede uno llegar a contradecir. Entonces, cuando nos confundimos y nos contradecimos, pues caemos en el error. Para evitar esto, usted debe practicar primero y luego familiarizarse con este tipo de preguntas para mantenerse coherente. La clave dentro de estos procesos, de esta evaluación, es ser coherente dentro de sus respuestas. No nos podemos contradecir porque cuando nos contradecimos, entonces estamos mintiendo para el sistema y eso es un error. Eso ya, eso, pues baja su calificación y termina por no aprobar esta primera evaluación de personalidad, ¿no? Entonces, acá usted tiene tres páginas para poder practicar. La primera es psicoactiva.com. Tenemos un test de personalidad aquí. Aquí, por supuesto, lo vamos a dejar en la descripción de este video. Acá tenemos algunas indicaciones con respecto a este test y las preguntas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿crees que el día no tiene bastantes horas para todas las cosas que deberías hacer? ¿Sí? ¿Crees tú que no hay suficientes horas? Entonces, si tú le pones, sí, estás de acuerdo con esto, ¿no? Si tú le pones no, pues entonces tú irás viendo cuál es tu respuesta, ¿no? Para esto hay que conocerse bastante, ¿no? Hágase lo que es una auto-evaluación de usted antes de asistir a esta evaluación, el 18, según el cronograma, ¿no? Para que usted pueda conocerse a sí mismo, conocer cuáles son sus cualidades, cuáles son sus defectos, qué tipo de persona es, cuáles son sus gustos, cuáles son las cosas en las que usted se destaca, por ejemplo, y en las que no. Porque tener claro estas cosas le va a ayudar a poder responder de forma correcta. Y, repito, la clave para estas evaluaciones es mantenerse coherente, mantenerse firme en su respuesta. Y para eso usted se debe conocer, ¿sí? Debe conocerse a sí mismo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de que si el día no tiene suficientes horas, entonces tú te estás hablando que si es que no tienes suficientes horas, pues tú sientes que no tienes suficientes horas, te sientes agobiado, por lo tanto vas a estar apurado. Y mire cómo la siguiente pregunta se va relacionando con la misma, ¿no? Esas son preguntas capciosas. Entonces, si usted practica se va a ir familiarizando y esa es la idea de este video. Siempre te mueves o caminas o comes con rapidez. Mire, tiene que ver con la rapidez. Acá yo le he puesto que no. ¿Sí? Siempre estamos calmados, parsimoniosos, haciendo las cosas que tenemos que hacer. Si usted siente impaciente por el ritmo en el que se desarrollan los acontecimientos, tiene que ver también con esto, con ir apurado. Entonces, yo le he puesto que no, no, tengo bastante paciencia, ¿no? Entonces, si usted es impaciente, por ejemplo, le tiene que colocar que sí. ¿Sí? Y el sistema verá si es que esas cualidades son las adecuadas para que usted pueda acceder a la siguiente etapa. No pueda aprobar estos exámenes. Lo que pasa es que dentro de estas evaluaciones, por eso que les digo que es importante practicar primero y luego conocerse. Porque resulta que esta pregunta que está acá arriba, usted respondió que tiene paciencia, ¿verdad? Pero hay una pregunta más abajo que vuelve a preguntarte lo mismo de forma distinta. Y tú cambias tu respuesta, entonces te contradices, caes en el error y ahí vas restándote puntos. Y por eso es importante ir practicando y familiarizarse y estar, ser coherente, ser firme dentro de su respuesta y conocerse también para responder siempre lo que realmente es. Acá si tú mientes, si tú mientes, el sistema te hace caer en la mentira más adelante. ¿Sí? Tome nota, por favor. Tome nota. Tienes tendencia a irse a terminar las frases de otras personas. Esto también tiene que ver con el apuro, con la prisa. Entonces yo le pongo que no, por ejemplo. ¿Sí? Mire cómo todo esto se relaciona. Acostumbras a decir, ajá, sí, 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 bien, bien. Cuando te habla una persona apremiándola, apurándola, yo le puse que no porque tengo... Entonces todo esto coincide en que yo soy una persona calmada, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esa es la idea. Así van a ser las preguntas. ¿Sí? La misma característica de diferente forma. ¿Sí? Diferentes preguntas buscando la misma respuesta. Entonces que tenga que ver con tu personalidad. ¿Correcto? Entonces, psicoactiva.com, primera opción. Segunda opción, acá para los que saben inglés, 16 personalities o 16 personalities como dice aquí. ¿Verdad? Acá yo ya tengo el 12% porque había grabado antes un video que no nos salió. Tuve que repetir. Entonces estoy un poquito adelantado. ¿Sí? Acá estoy de forma distinta, ¿verdad? Pero generalmente es si estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Que es el color verde o no estoy de acuerdo. Dice, para ti más importante ser organizado que ser capaz de adaptarte a las circunstancias. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta aquí? Yo le voy a poner que estoy medianamente de acuerdo. Entonces, normalmente te sientes muy motivado y con mucha energía. Estoy totalmente de acuerdo. Generalmente estoy muy activo. Entonces me pongo aquí. ¿Listo? Entonces sigo con esta secuencia de preguntas que generalmente van buscando esas cualidades y esos defectos para tenerlos claros dentro de tu personalidad. 16 o 16 personalidades es la segunda opción para que usted vaya practicando. Acá se dura 12 minutos. Tenemos también estas indicaciones. Usted dice que respondas honestamente. Esto es muy importante dentro de los test de personalidad. Yo le aseguro que si usted llega a mentir, más adelante le hacen caer en la mentira y ahí pierde su oportunidad. Acuérdese de eso. Por eso es importante practicar. Creo que se los voy diciendo más de tres veces ya. Trata de no dejar ninguna respuesta neutral. También esto es importante. No podemos dejar todas las respuestas en el centro, acá en este caso. ¿Sí? O no podemos dejar todas las respuestas en negativo, por ejemplo. Entonces tenemos que ir viendo. ¿Sí? Ser coherentes. Ser coherentes. No contradecirnos. Y la última. La última. Tenemos acá que como yo les digo ya iba avanzando yo, ¿no? Porque habíamos hecho un video anteriormente que no salió. Tuvimos que repetir. Entonces acá tenemos 123test.com. También tenemos las instrucciones. La forma en que usted va a responder. Y acá usted empieza, ¿no? Son varias preguntas. Si yo me voy hasta abajo, si me dese cuenta, son varias preguntas. Varias preguntas. Entonces, y que generalmente se relacionan. Por eso aquí no cabe la mentira. Aquí no cabe la mentira porque el sistema le hace caer y usted reprueba este test de personalidad, esta prueba de personalidad, este examen de personalidad y se le acaba el proceso. Por eso es importante que practique. ¿Listo? Dice, me preocupo por todo. Yo le pongo más o menos que no estoy o neutral porque no me suelo preocupar mucho. Ni tampoco me despreocupo. Entonces estoy ahí. Hago amigos con facilidad. Yo le pongo que sí. Soy muy, muy sociable. Tengo mucha imaginación. Aquí le pongo un estoy medianamente de acuerdo. ¿Verdad? Confío en los demás. También estoy medianamente de acuerdo. Completo las tareas con éxito. Totalmente de acuerdo. Me enfado con facilidad. No estoy de acuerdo. Mire cómo las respuestas no son continuas, no son lineales. ¿Verdad? Porque las preguntas juegan con eso también. Disfruto mucho de grandes fiestas y reuniones. Estoy medianamente de acuerdo porque tampoco soy tan fiestero que digamos. Esto más adelante. Mire, esto tiene que ver por ejemplo con hago amigos con facilidad. Con la parte sociable de la persona. Entonces así usted, acá resulta que acá usted puso que sí es sociable, pero acá no le gusta estar con gente alrededor, por ejemplo. Entonces ahí hay una contradicción. Y ahí el sistema de evaluación pues se va de picada y podría usted reprobar. Listo. Nada más, damas y caballeros. No nos queremos alargar mucho. Los links de estas páginas para que usted vaya practicando hasta el día de la evaluación. Están en la descripción de este video. En la descripción también está el link exclusivo para Telegram. Canal exclusivo de Telegram solamente para docentes. Donde estamos compartiendo información interesante, importante. Hay un programa de formación si usted requiere acompañamiento sobre este tema mediante clases virtuales. Tenemos asesoramiento, tenemos seguimiento de todo el proceso. Si usted que está interesado en esta situación, pues me puede escribir vía correo electrónico a través del Telegram o por Instagram. También estamos ahí. Podemos ponernos en contacto. Nada más, damas y caballeros. Nos vemos la próxima.